Ludovica de Baviera nació en Munich el 30 de agosto de 1808 y murió el 25 de enero de 1892 fue la sexta hija del rey maximiliano de Baviera y de su segunda esposa la princesa Carolina fue la madre de la emperatriz Sisi y tía de Francisco José I de Austria ya que era la hermana menor de la princesa Sofía madre de éste en esa época ya a muy temprana edad los niños participaban de la vida en la corte por lo tanto estaban acostumbrados al protocolo y la etiqueta Ludovica y sus hermanos aprendieron literatura clásica geografía historia y era muy común que asistieran al teatro crecieron en un ambiente bilingüe hablaban alemán y francés se enamoró muy joven del infante Miguel de Portugal pero por motivos políticos nunca llegaron a tener una relación seria después de que su hermana menor que se había prometido al duque maximiliano José muriera a temprana edad Ludovica ocupó su lugar aún en contra de su voluntad Ludovica y maximiliano José se casaron en septiembre de 1828 en los primeros años el matrimonio viajó por Suiza e Italia y tras su regreso a Baviera el esposo compró el castillo posenhofen como residencia de verano vivían durante el invierno en el palacio ducal en munich la pareja tuvo 10 hijos maximiliano tuvo también hijos con sus numerosas amantes los cuales lo visitaban en la casa familiar conviviendo estos con Ludovica y los hijos del matrimonio ella decía max no me prestó atención hasta después de nuestras bodas de oro mientras Ludovica trataba de mantener un orden el duque era descuidado e informal en 1845 su marido recibió el título de alteza real ella sintió un gran alivio ya que ese título les daba más prestigio y podían casar mejor a sus hijos pasaba mucho tiempo sola así que se dedicaba a la jardinería y cuidaba personalmente la casa y los niños al parecer sufriría de depresión ya que la describían como una persona apática por largas temporadas y más aún después de la muerte de uno de sus hijos con apenas unas semanas de vida en 1888 murió max un año después su nieto rodolfo y en 1890 su hija elena esto deterioró mucho su salud y finalmente murió como consecuencia de una bronquitis sus restos fueron enterrados junto a los de su esposo fue la última de todos los hijos del rey maximiliano en morir